Gombalgo Anima te presenta. Estamos aburridos hasta no tienen permiso que vinieran Nicky Higlipoff. Y hasta tiene seguro la laptop para que no lo usemos. Ya se Darwin vamos a invitar a una fiesta con Stickman, Rojo, Man, Mordecai y Rigby de un show más. Hola Stickman, Rojo, Man, Mordecai y Rigby de un show más. Vengan a venir con nosotros a una fiesta. Bien, van a venir. Bien, traje música para entretenerse. Y yo traje un videojuego de Cohat para jugar. Vamos a hacer una fiesta fue de la casa Orr, si queremos aprovechar traer algo. Y también a traer sillas y mesas para sentarnos y poner algo. A disfrutar de la fiesta todos los seis. Gombalgo Anima te presentan una fiesta otra vez sin voy a llamar a Nicole. Gombalgo Anima te presentan una fiesta. Gombalgo Anima te presentan una fiesta otra vez como en la playa sin permiso. Gombalgo Anima te presentan una fiesta. 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 Gracias.